Con esta red que tanto venimos mencionando de los vecinos, los voluntarios, los empleados municipales y todos los que tenemos ganas de ayudar, surgió esta necesidad desde el personal de salud que es un delantal que es impermeable para las enfermeras y todos los que tienen que hacer esa atención rápida y ponerse y sacarse. Y la verdad es que con el grupo que está acá atrás mío trabajando, pudimos ir mejorando los modelos hasta que llegamos a este y se va a estar entregando en la Secretaría de Salud para que las enfermeras lo tengan a disposición a medida que van saliendo. Los delantales es un prototipo que estamos haciendo ahora, es una tela especial, silver le dicen a esta tela, que es impermeable y que es reutilizable. Acá somos un grupo de voluntarios, algunos están cosiendo de las casas, otros están acá para mantener el distanciamiento social y lo que queríamos es ver qué podíamos hacer. Bueno, y esto surgió como una necesidad que tiene ahora la salud pública del municipio y nos trajeron este modelo y lo estamos empezando a implementar. Conseguimos esta tela que es la silver, y bueno, armamos un modelo, fue aprobado por el área de salud, fue aprobado por ellos, y bueno, y acá estamos en la producción de tratar de sacar aproximadamente 2.000 por semana para que los médicos tengan, tenemos que tener en cuenta que son 3 hospitales, 8 centros de atención primaria y que tratamos de llegar a todos, ¿no? Así que bueno, acá junto con todas las chicas que están trabajando, trataremos de hacerlo.